Pablo Dybala es el que habla, una vez recuperado, digo, esperemos, ya le va a tocar volver y tiene tiempo de sobra para pensar en un buen futuro en la selección argentina. Ya está, ya pasó, ya el mal trago lo pasé y bueno, a pensar en lo que viene. Mis compañeros estuvieron muy bien conmigo, me consolaron, me hablaron mucho y bueno, yo se los agradecí, se los agradecí mucho. Lo importante era tratar de demostrar que tengo ganas, que puedo jugar en la selección y creo que el tiempo que pude hacerlo lo demostré, después lógicamente dependerá del entrenador pero traté de dar lo mejor de mí y ayudar en lo que más podía. Apenas terminé el partido le pregunté cómo había terminado porque desde adentro del vestuario no lo podía ver si ya había terminado un cero y nada, después hablamos, el mijo que me quedara tranquilo creo que no había sido falta de amonestación para que el árbitro me expulsara, me mostraron incluso rápidamente las imágenes y se ve que no eran jugadas tan fuertes para ser sancionados pero bueno, me dijo que nada, que me quedara tranquilo, que había dicho las cosas bien y que ya está. Es una posición que me gusta porque la hago también en la Juventus, juego atrás del 9, me siento cómodo con Leo que juega por afuera me deja espacio porque se lleva la marca, después si él venía por adentro o Fideo venía por adentro yo trataba de cubrir la posición que dejaban ellos. Para mí va a ser un partido difícil como todos, todos los partidos de la selección son difíciles más en la eliminatoria que todos quieren ganarse un puesto, seguramente Venezuela no está bien en este momento pero en su casa se va a hacer fuerte. El club no me dejó de estar en los juegos que para mí era una ilusión porque ya que no estaba en la Copa América seguramente iba a ser mi oportunidad para demostrar que podía jugar con la camiseta de la selección pero bueno, ya pasó mucho tiempo, yo creo que no tiene sentido seguir hablando esas cosas.